al barco lo tenemos para los santos chau tu ti bienvenido en este 2022 no hemos registrado ninguna ninguna clase este año cabri venga entonces hoy empezamos haciendo unas albóndigas vegetarianas vamos a enseñar albóndigas para hacer las albóndigas aquí tengo todos los ingredientes ahora le explico pero mientras voy a adelantarme con él con la salsa aunque la voy a comer entonces para hacer la salsa pomodoro con cebolla empecé cocinando la cebolla cuidado que no se queme para pelar los tomates pero le voy a hacer una cruz chiquitita con el cuchillo y lo voy a poner en agua hirviendo lo puede echar adentro del agua o sencillamente poner el agua encima del bol una vez que están suave 1 o 2 minutos y la pongo agua aquí y el shock térmico me ayuda a despegar la piel no se me ayuda ahorita le quitamos la piel dos minutos y mientras aquí tengo la cebolla la cebolla con un poco de aceite de oliva la estoy cocinando ya está lista aquí tengo unos tomates pelados pelados sáquenle el agua caliente porque el agua fija porque si no me va a quemar ya tengo unos cuantos listos lo que voy a hacer es que lo corto en gajos el hecho que sean cortados en gajos sino en tuquitos es que quedan más enteros se rompen menos pero si usted lo quieren lo quieren que se deshagan que hagan como una salsa entonces mejor que lo hacen en tu quito eso quedan en gajos así como como un gajo de de aceite de ajo lo corta la mitad y después por el largo listo entonces lo voy a echar en el sartén con la cebolla dejo cocinar unos 15 o 20 minutos este tipo de tomate es mejor que no sea tan grande hay unos que se me pasaron este tipo de tomate es mejor porque es más rojo tiene más pulpa y menos agua con el tomate corriente le queda muy muy aguado voy a subir yo lo tenía mínimo y lo dejo cocinar para darle color le podemos agregar una cucharada de pasta de tomate también la pasta de tomate lo que hace es absorber el exceso de agua que suelta el tomate entonces para que nos quede más cremosa la pasta a fuego vivo ahora ok al final le vamos a echar un poco de albaca bueno entonces seguimos con con las albóndigas ah no la sal y un poquito de azúcar no cucharadita no mucho para darle como un sabor dulcetito de por sí los tomates son un poco ácidos ahorita cuando suelta el agua le vamos a echar la pasta de tomate bueno para las berenjenas berenjenas sanas que no tenga que no sean secas que esta parte sea verde que no sea suave ¿verdad? que se no mantenga bien entonces le quita esta parte y la de atrás la puede cocinar enteras vea hay varias formas para hacerla la puede cocinar enteras la puede cocinar a la mitad como hacemos nosotros y ahora la vamos a hacer o en tuquitos cortada en cuadritos como un picadillo y en el sartén yo lo que hago es que la corto a la mitad y con el cuchillo le hago unos recortes así que lleguen hasta el fondo ¿está abierto? ya eso está listo para echarle Gabi ¿se lo ha hecho tú? ¿la pasta de tomate? no, rosa ok ok entonces yo prefiero hacerlo así porque le voy a dar más sabor cuando yo la voy a poner a cocinar aquí le puedo poner un poquito de sal pimienta le puedo poner unos gajos de de ajo corto vean los pongo adentro así bien metido hasta a veces le pongo tomatitos si quiero darle mucho sabor entonces estas se van a poner en el horno la tienen que cocinar hasta que queden así vean son bien secas son muy secas no tiene no tiene nada la pulpa cuando la tengo así solamente la voy a sacar con una cuchar con una cuchara fácil no super fácil muchas veces no es que están secas totalmente sino tienen un poco de agua entonces en este caso bueno en verdad siempre la puedo poner a escurrir un poquito entonces de aquí la paso a un escurridor nada quita que si la condimentan bien la pueden comer así es deliciosa le ponen mucho mucho ajo y aceite de oliva sal pimienta orégano albahaca lo que le quieren poner en los recortes que le hacen en el centro y quedan ya listas para comer ahí se está cocinando el tomate no se tiene que cocinar totalmente la pasta de tomate que nosotros le pusimos ayuda a absorber el agua como le estaba diciendo pero si si empezamos con una cucharada si una cucharada es poco entonces le echamos más vean que fácil aquí tengo mi culpa es tan seca que se puede hasta cortar a veces es muy mojada entonces solo se aplasta si usted le cocinan con el ajo el ajo va a quedar como una pasta queda riquísimo entonces eso se puede quitar este también pues ya vieron bueno eso para recortar así cáscara ya tengo aquí mi pulpa mira que no sacó mucha agua un poquito y la he hecho aquí y empiezo a majarla tiene que tiene que quedar en pedacito no necesita que sea como una puré mejor así que queda un poco en pedazos entonces aquí le voy a poner todos los ingredientes que tenemos que poner entonces huevo el parmesano ese es grana padano pero si quieren un sabor más picante puede ponerle pecorino romano otro tipo de queso el pan molido y se devuelve todo le vamos a agregar un poco de sal yo no uso mucho pimienta pero en este caso en este momento tendrías que ponerle la pimienta le voy a poner perejil picado y ahí le puedes cambiar el sabor y ponerle tomillo ponerle cumino si le gusta bueno me gusta mucho aquí tengo el ajo el ajo sin la parte verde adentro de la germen de la nueva masa entonces lo pico directamente con el perejil es más fácil todavía si lo pica con el pan molido no lo pensé si quiere le puede poner un poco de cáscara de limón si le gusta este sabor es delicioso es darle sabor diferente si no le gusta el sabor de ajo puedes ponerle una puntita de ajo deshidratado el que viene no en el polvo el que viene en pedacitos o si no puedes ponerle el ajo majado o no ponerle ajo ¿cierto? listo le ponemos eso para no fringar ya podría poner sí ya nos pusimos el aceite a calentar le puedo poner le voy a poner también las hojas de alpaca esas son para la salsa si tuviera un coccillo de cerámica sería mucho mejor porque así la alpaca nunca se pone negra espero que se oye porque eso se apagó voy a mezclar todo voy a poner las manos los guantes más cómodos hacer este trabajo también porque los guantes hace que no se que no se pegue a la mano si si está muy suave la benengena tenía bastante agua entonces le pone un poquito más de pan molido y de queso pero esto me parece que está bien en esta temporada que seca estamos en verano entonces todas las verduras como más seca también no tiene mucha agua bien importante que se puedan hacer unas bolitas bien mezclado con la mano sigo rompiendo la berenjena ahora lo que necesito es un plato para poner estas una bandeja súper bien eso se puede quitar había que probar la sal un poquito más si le gusta picante le puede poner picante es delicioso entonces vamos alisando las albóndigas no las voy a hacer todas pero esta es la cena de nuestro le puede hacer redondita así o le puede me gustan así también un poco aplastadita arroyo y aplasto después la empanizamos y la freímos si quiere algo diferente puede hacer también me 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 regala un poco de mozzarella un pesito o un cubito de la mía la podemos hacer con un relleno de queso ah está el el queso este que esconde bien el provolone el provolone tiene un sabor delicioso puede ponerle también un poco de queso azul adentro no necesariamente tienen que usar siempre mozzarella para tener un ya tiene queso ¿verdad? tiene bastante queso pero para darle como un sabor diferente puedes ponerle un pedacito de queso ahora lo vamos a ver le ponemos un cubito de queso adentro vean como se 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 hacen bien se mantienen bien vean las proporciones están perfectas me dicen me dicen me escriben que rico un cáscara de limón si un poquito de cáscara de limón le queda bien cuando yo las hago con la carne un día de esto lo hacemos le pongo pasas y piñones adentro podría ser también ponerle pasas aquí para hacer para ponerle las bóndigas el queso le voy a hacer una bóndiga redonda le hacemos un hueco si está fuertísimo este hueco le hacemos un hueco le ponemos adentro un poquito de de queso un poquito de mezcla encima y cerramos el todo entonces esta redonda tienen queso pasamos la salsa para allá y ponemos aquí el aceite para freír bueno la salsa casi está lista yo no quiero que se desbarate totalmente en verdad está lista me parece hay que probar la sal el azúcar si necesitas algo más bueno hay que probar la sal y al final cuando yo apago la salsa de hecho aceite de oliva extra virgen que le dan un sabor delicioso y le pongo y le pongo mucha al pan ok ok vamos termino con esto y lista las berenjenas en italiano se llaman melanzane se llama yo ya se lo digo pero se lo voy a decir que melanzane que decía mel quiere decir manzana melanzane quería decir mel insana que quiere decir porque porque era la melanzana si comida cruda la berenjena si comida cruda es es tóxica bueno no mucho pero es tóxico entonces eso me da como eso yo quiero que ustedes entiendan que no hay que comerla cruda hay que cocinarla bien estará listo que parece que sí probemos con un pedacito o se lo voy a decir no le ponga mucho para no bajar la temperatura la temperatura del aceite si tiene si tiene un termómetro es alrededor de los 180 grados 170 190 así si si quiere un panizado más más grueso más potente entonces la pasan dos veces entonces la pasan por el pan molido después por el huevo y después otra vez por el pan molido y la crostra le va a quedar más dura sí es que estaba bien caliente el aceite poco a las veces a la vez si esta chiquitita que puse de prueba ya está si son intolerantes al gluten puede usar en vez de pan molido puede hacer una mezcla entre pan sin gluten molido y con flex molidos yo pongo todo en el procesador y sale una mezcla muy rica tengo que decir la verdad también puede usar la polenta la polenta es una harina de maíz de grana gruesa es gruesa entonces le da como la como la consistencia crujiente está muy rica la compra en todos los supermercados entonces los redondos tienen queso y los otros no se pueden comer calientes deberías comer caliente pero también lo puede comer frío a temperatura ambiente listo ok ahora vamos a ver los de la salsa y listo para ir a cenar mientras podemos eso está lista ¿verdad? sí ya está tengo la salsa vean sí ¿la puede ver? falta totalmente sal importante que la cebolla la cocinen bien ¿verdad? la cebolla como ya le he dicho mil veces cruda está riquísima cocinada está riquísima intermedia no ya ponemos aquí vean que rica salsa entonces le ponemos ahora que salió aceite de oliva bastante el aceite de oliva crudo que tiene todas las propiedades y las vitaminas le pongo albahaca no en un plato plano el de corazón eso es si la rompo con las manos está listo para venir a probar si le gusta oiga está un poco ausente hace mucho deporte eso cuidado con el aceite del viento pase por acá ¿qué tengo que hacer? a probar bueno mientras repasamos en la receta vienen los ingredientes las cantidades y todo pero eso usted puede hacerlo también a ojo ¿tienes la receta? no muy bueno es que hay un cable ahí bueno empezamos haciendo empecemos hemos empezado haciendo la salsa cortamos la cebolla finita en media luna la dejamos cocinar con aceite de oliva extra virgen hasta que se haya cocinado unos 20 minutos después pelamos los tomate pera bueno los tomate pera no lo pelamos solo lo pusimos en la caliente aquí viene vean vean como se va la piel mejor quitar el aceite vean como se va la piel la piel se equipa sola sola no tiene que hacer nada una vez que ha pasado por agua caliente y agua uno los dos que hicimos para pegarlo hicimos una cruz en la piel encima y le pasamos lo pasamos por agua caliente dos minutos y después ya por agua fría entonces una vez parada lo corto a la mitad y después lo corto en gajos la cebolla está lista le pongo los el tomate le dejo cocinar un poco cuando empiezan a soltar el agua le echo una cucharada de pasta de tomate la sal y un poquito de azúcar y lo dejo cocinar hasta que se haga una salsa que el tomate quede todavía bastante entero ok ahora empieza con la con los ingredientes de la de las albóndigas 800 gramos de verenje para cuánto eso es para cuatro personas 800 gramos de verenjena 120 gramos de pan molido 120 de parmigiano rellano ¿esto es parmigiano rellano? no el que estaba ahí adentro ese es otro es el otro ya lo probaste dos huevos sí claro un diente de ajo sal perejil y aceite para freír es el que mandamos en los grupos ok perfecto entonces para hacer las albóndigas de berenjena cortamos la la berenjena a la mitad los cubitos sí hicimos unos cortes diagonales de los dos lados aquí le puse para condimentar sal y y orellano un poquito de aceite y la puse en el horno hasta que quedó seca le puede poner ajo pero no le pusimos verdad se nos olvidó entonces lo pusimos crudo allá queda seca cuando ya sale del horno se le quita la pulpa se deja en un colador un poquito para que siga saliendo bien el agua necesitamos que esté seca para poder hacer la mezcla verdad entonces la mezclamos con los ingredientes le pusimos el ajo picado con perejil le pusimos pomolido queso parmesano todo lo que dice acá no te puedo equivocar no ok entonces hice las albóndicas aquí tengo redonditas que tiene queso adentro así grande y las planitas que no tiene queso adentro vamos a ver si funde como se funde ah si se abre y se funda no es palmito este queso provolone lo ponemos la panita le ponemos la salsa son super frescas son ricas tiene que ser demasiado ricas ponemos una hoja de jambasca un poco de pimienta unas más ¿qué les parece? me sabe me sabe esto puede ser una boca deliciosa un almuerzo una cena pruébala pruébala con el comodoro con el comodoro si pero no vas a empezar si no vea como fila de la riscazo bueno no le dan ganas bien mmm se ve riquísima bueno nos vemos el próximo martes ya el plato ya le enseñan el plato del seco que rico ya le vamos a sacar foto también bueno buen provecho las que puedan hacerlo hoy muy buen provecho nosotros vamos a comer bien chao nos vemos el próximo martes chao tutti muchísimas gracias buena